hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana en este vídeo les voy a enseñar cómo tejer un chale a dos agujas usando cuadrados combinamos tres colores es un proyecto fácil de seguir pero con un diseño moderno que se destaca muy fácil de tejer entretenido podemos utilizar por ahí los restos de lana que quedan así que bueno vamos a hacer juntos esta prenda tan especial sobre la pantalla voy a dejar por escrito cuánto va a pesar este chal porque todavía estoy tejiendo cuadrados no sé cuánto va a pesar vamos a hablar sobre los materiales miren estoy utilizando hilo de algodón y lo de algodón grueso tiene ocho hebras después de varios colores no dejé color negro color este natural y color marrón tenía color marrón más oscuro aquí fíjense esté más clarito también lo voy a usar me parece que va a quedar bien las tonalidades pueden ser diferentes o directamente tres colores después la aguja para tejer número 4 estoy utilizando se puede tejer perfectamente con agujas rectas después aguja crochet para esconder los restos de lana número 3 estoy usando y una tijera este chal también se puede tejer con lana matizada la lana jaspeada de un solo color de dos colores de cuatro colores nada más que hoy voy a enseñar cómo tejer este tipo de cuadrado con un elemento escalado súper bonito se teje fácil ustedes mismos pueden ir combinando los colores de lana miren aquí tengo por ejemplo color más clarito aquí este color por ejemplo ocupa este espacio color marrón aquí color blanco aquí color natural pero bueno la gama de colores tiene que ser más o menos la misma o sea aquí no puedo meter color violeta o color rojo me parece que no va a quedar bien después de tejer todos los cuadrados simplemente vamos a unir así de esta forma por eso cada uno puede elegir el tamaño del chal no así el otro por ejemplo así y ahí vamos a ir armando cosiendo este chal todavía me falta tejer unos cuadraditos este lo más lo más aburrido de eso es esconder los restos de lana pero bueno hay que hacerlo también cuántos cuadrados van a tener que tejer depende de tamaño no de cada uno en mi caso aproximadamente esto sin lavar sin sin bloquear no los voy a bloquear ahora simplemente después de coser todo terminar todo voy a lavar todo el chal y la voy a secar sobre una superficie plana 17 centímetros por 17 centímetros mide mi cuadrado ustedes si quieren lo pueden lo pueden por ejemplo lavar este bloquearlos pero yo lo voy a hacer después todo junto voy a tejer un cuadrado combinando estos dos colores porque color negro en la cámara no se ve nada sobre dos agujas aquí dejamos el largo suficiente de la hebra voy a montar 51 puntos ahí van dos tres y sigo montando empezamos a tejer vuelta número uno tejemos con todos los puntos al derecho en todas las vueltas primer punto de borde pasos sin tejer tejemos todos los puntos al derecho y finalizando la vuelta último punto de borde tejemos al revés en todas las vueltas vuelta número dos punto de borde pasos sin tejer voy a tejer 24 puntos con el punto al derecho ahí va uno 2 3 4 paso un punto sin tejer la hebra delante de tejido en todas las vueltas esta es la vuelta del lado del revés en todas las vueltas del lado del revés este punto central lo pasamos sin tejer la hebra delante de tejido y sigo tejiendo con los puntos al derecho son 24 puntos hasta finalizar la vuelta y último punto de borde tejemos al revés vuelta número tres punto de borde pasos sin tejer tejemos 23 puntos al derecho uno 2 3 este es el lado derecho del tejido ahora vamos a formar este punto central tejiendo tres puntos juntos de esta forma miren este punto pasamos sobre la aguja derecha así de esta forma segundo punto y primer punto pasamos sin tejer tejemos un punto al derecho y deslizamos estos dos puntos sin tejer sobre el punto tejido la idea es tejer tres puntos juntos al derecho segundo punto en el centro aquí podemos colocar un marcador pero por lo general mucho no hace falta porque se ve perfectamente donde queda este punto este punto central pero bueno yo por las dudas lo voy a hacer y aquí vemos perfectamente dónde está este centro bueno sigo hasta finalizar la vuelta sería 23 puntos tejemos al derecho punto de borde al revés vuelta número 4 tejemos con todos los puntos al derecho hasta este punto central y se acuerdan que les dije que en las vueltas del lado del revés este punto central este esta trenza este punto central lo pasamos sin tejer o sea voy a tejer con los puntos al derecho y aquí este punto se nota también el punto porque aquí está amontonado ya que tejimos tres puntos juntos este punto lo paso sin tejer la hebra delante de tejido en todas las vueltas del lado del revés en todas las vueltas del lado del revés bueno sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta vuelta número 5 tejemos con todos los puntos al derecho hasta este punto central y siempre aquí tejemos 3 puntos en las vueltas del lado del derecho 3 puntos juntos al derecho segundo punto en el centro podemos tejerlo de varias formas podemos tejer así como ya les había mostrado o paso por ejemplo este punto sin tejer así sobre la aguja derecha primer punto por detrás de tejido este punto va por delante así y tejemos tres puntos juntos al derecho hay varias formas de tejer podemos hacerlo así también queda este punto en el centro sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta en la vuelta número 6 tejemos con todos los puntos al derecho y el punto central lo pasamos sin tejer la hebra delante de tejido aquí este punto central la hebra delante de tejido paso punto sin tejer aquí no hagan espacio muy grande no así a corte en lo así chiquito y sigo tejiendo con los puntos al derecho vuelta número 7 tejemos con todos los puntos al derecho y en el medio tejemos tres puntos juntos una vez más esté mostrando el método más fácil tomamos estas dos agujas así de dos agujas así de dos puntos así lo paso sobre la aguja derecha punto al derecho y ahora deslizamos estos dos puntos sobre el punto tejido lo más importante es que aquí estos puntos no sean ni cruzados ni retorcidos tienen que estar punto abierto derechito sin cruzarse bueno y esta vuelta sigo con los puntos al derecho estamos achicando los puntos sobre las agujas vuelta número 8 tejemos con todos los puntos al revés y el punto central lo pasamos sin tejer la hebra delante de tejido en la vuelta número 9 agregamos color nuevo dejamos aquí unos 15 centímetros para después esconder los restos de lana tejemos vuelta número 9 primer punto de borde tejemos al derecho ya que estoy incorporando color nuevo tejemos un punto al derecho y ahora empezamos a tejer nuestro motivo dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás y hacemos una lazada repito dos puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada y así voy a tejer repitiendo este motivo hasta el centro 2 puntos juntos al derecho lazada y aquí miren voy a tejer estos tres puntos juntos al derecho como en todas las vueltas pares aquí después de lazada voy a tejer un punto al derecho tejemos tres puntos juntos al derecho estamos en el centro y sigo con un punto al derecho lazada dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho lazada así tejo hasta finalizar esta vuelta lazada dos puntos juntos estamos incorporando elementos palado le brinda más aire digamos a la a este chal y queda mucho mejor bueno dos puntos juntos aquí después de dos puntos juntos tejemos punto derecho punto de borde al revés en la vuelta número 10 punto de borde paso sin tejer voy a tejer todos los puntos al revés y no se olviden que el punto central simplemente lo pasamos sin tejer la hebra delante de tejido así lazada al revés todos los puntos al revés en esta vuelta vamos a llegar al centro de este cuadrado cuadrado estilo pechurco muy buena opción para utilizar los restos de lana bueno a ver aquí fijamos donde está la trenza aquí este punto central lo paso sin tejer la hebra delante y sigo con los puntos al revés en la vuelta número 11 cambio el color voy a tejer con este color natural aquí no hago nudos ni nada después después muestro cómo es cuando todos los todos los hilos vuelta número 11 incorporamos color nuevo entonces tejemos punto de borde al derecho y toda la vuelta se teje con los puntos al derecho y en el centro tejemos tres puntos juntos aquí tres puntos juntos al derecho en la vuelta número 12 tejemos con todos los puntos al derecho punto central pasamos sin tejer la hebra delante de tejido vuelta número 12 sigo con el mismo color natural aquí voy a cruzar las dos hebras así para que está esta hebra no quede muy abajo no para que no quede colgada digamos de vuelta número 13 tejemos con todos los puntos al derecho y en el centro tejemos tres puntos juntos al derecho en la vuelta número 14 tejemos con todos los puntos al revés punto central paso sin tejer la hebra delante de tejido este color natural lo voy a cortar seguimos con la vuelta número 15 voy a tejer con este color marrón primer punto tejemos al derecho estamos incorporando color nuevo tejemos un punto al derecho tejemos nuestro motivo dos puntos juntos al derecho lazada repito dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos lazada así tejemos hasta este punto central 2 puntos juntos al derecho 2 puntos juntos juntos al derecho lazada aquí tejemos después de lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada bueno así tejemos hasta finalizar esta vuelta 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 2 puntos juntos lazada aquí 2 puntos juntos al derecho punto derecho punto de borde a través vuelta número 16 tejemos con todos los puntos al revés punto central pasamos sin tejer sin tejer la hebra delante de tejido vuelta vuelta 17 tejemos con todos los puntos al derecho y en el centro tejemos 3 puntos juntos al derecho vuelta número 18 vuelta número 18 tejemos con todos los puntos al derecho en la vuelta número 19 todos los puntos tejemos al derecho por supuesto punto central aquí tejemos 3 puntos juntos al derecho y va saliendo vuelta vuelta número 20 vuelta número 20 todos los puntos tejemos al revés obviamente punto central paso sin tejer la hebra delante de tejido vuelta número 21 punto de borde paso sin tejer un punto al derecho y tejemos el motivo dos puntos juntos al derecho lazada lazada repito dos puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada así tejemos hasta el centro dos puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada aquí tejemos un punto al derecho 3 puntos juntos al derecho y así voy tejiendo hasta finalizar la vuelta 2 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho lazada y así voy tejiendo hasta finalizar la vuelta lazada 2 puntos juntos lazada 2 puntos juntos lazada 2 puntos juntos al derecho un punto al derecho punto de borde al revés en la vuelta número 22 tejemos con todos los puntos al revés punto central pasamos sin tejer la hebra delante de tejido en la vuelta número 23 tejemos con todos los puntos al derecho y aquí tejemos obviamente tres puntos juntos al derecho así va saliendo se está formando miren ya el cuadrado 1 punto central en la vuelta número 24 tejemos con todos los puntos al derecho y punto central lo pasamos sin tejer la hebra delante de tejido en la vuelta número 25 tejemos con todos los puntos al derecho punto central tres puntos juntos al derecho vuelta número 26 todos los puntos al revés vuelta número 27 punto de borde paso sin tejer un punto al derecho y tejemos el motivo dos puntos juntos al derecho lazada repito dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos lazadas y tejemos hasta finalizar la vuelta 2 puntos juntos al derecho punto derecho punto de borde a greves en la vuelta número 28 tejemos con todos los puntos a greves en la vuelta número 29 todos los puntos tejemos al derecho punto central tres puntos juntos en la vuelta número 30 tejemos con los puntos al derecho punto central pasamos sin tejer vuelta número 31 tejemos con los puntos al derecho y en el centro hacemos disminución tejiendo tres puntos juntos al derecho vuelta número 32 tejemos con los puntos al revés y punto central pasamos sin tejer en la vuelta número 33 tejemos con los puntos al revés y en el centro en la mitad hacemos disminución tejiendo 3 puntos juntos al derecho en la vuelta número 34 voy a tejer con todos los puntos al derecho y punto central pasamos sin tejer la hebra delante de tejido cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color y vamos a tejer ahora esta parte donde en todas las vueltas tejemos con todos los puntos al derecho realizando disminución en el centro y pasando un punto sin tejer aquí sobre el lado revés del tejido aquí todas las vueltas al derecho voy a dejar suficiente largo de la hebra para después esconder con aguja crochet y tejemos primer punto esta sería vuelta número 35 con todos los puntos al derecho esto ya ustedes lo saben ustedes lo saben hacer si llegaron hasta este momento déjenme corazón citó en los comentarios y pongan la palabra llegué así voy a saber cuánta gente vio este vídeo casi estamos finalizando de tejer este cuadrado bueno ahí tejimos tres puntos juntos y con los puntos al derecho tejemos puntos hasta finalizar al finalizar al finalizar voy a mostrar cómo tejer los últimos puntos cuando quedan tres puntos sobre la aguja lado del revés pasamos puntos sin tejer paso punto sin tejer la hebra delante de tejido punto de borde al revés y de este lado lado del derecho tejemos tejemos tres puntos juntos al derecho dejamos aquí el largo suficiente para después esconder los restos de lana cortamos y aquí paso esta hebra por adentro y así ajustamos bueno miren tejimos este cuadrado para esconder las hebras empezamos por ejemplo aquí miren aquí vamos a ajustar aquí vamos a ajustar porque aquí no hay nudos vamos a esconder esta color natural simplemente pasamos entre los puntos haciendo unas cuantas vueltas y en mi caso siempre hago después el nudo como estoy tejiendo con este tipo de lana que se puede que tiene 8 8 cabos este algodón estoy mostrando como lo hago yo ustedes pueden hacer como están acostumbrados y aquí voy a separar voy a separar así por la mitad uno dice es complicado capaz que se puede cortar así nomás pero este chal lo voy a usar lo voy a lavar me va a durar muchos años supongo si no si no regalo a nadie que muchas cosas estoy regalando que las que tejo y aquí hacemos el nudo miren 1 y 2 el segundo nudo este lo aprieto bastante aquí aprieto bien bien fuerte y lo que hago es cortar con la tijera no se nota casi nada se va a esconder entre los las lanas pero esto queda bien ajustado para mi chal tejí 28 cuadrados de estos pero también la cantidad de estos cuadrados depende del tamaño del mismo de las dimensiones no ancho y el alto y también qué tan grande quieren tejer este chal aquí sobre la pantalla les dejo las dimensiones de mi chal porque también elegí hacer estos cuadrados con costura o sea tejer cada uno por separado no y después realizar la costura porque brinda mayor estabilidad al chal entonces nosotros cuando la vamos a usar el algodón pesa bastante no se va a estirar porque tiene costuras cada cuadrado está digamos está con la costura que lo deja más firme porque hay otra opción también se puede tejer el cuadrado uno después aquí subir los puntos tejer otro subir los puntos y así pero elegí este método de realizar la costura bueno con aguja crochet número tres y medio voy a mostrar cómo hice estas uniones me falta coser esta parte nada más o sea este cuadrado aquí realizar esta unión revés con revés lo voy a coser sobre la parte de delantera bueno espero que aquí se vea algo tomamos la aguja crochet así en la esquina y pasamos hacemos primer punto y de aquí en adelante voy a sujetarlo así lo que voy a hacer es miren en mi caso lo hice así tomar una parte de punto otra parte así tejemos punto bajo y hacemos un punto de esta forma una trenza no de nuevo miren tomamos un punto otro punto punto bajo punto bajo y hacemos un punto más una cadena tomamos a ver si se puede ver uno otro así punto bajo punto bajo y una cadena bueno yo estoy así haciendo y de esta forma estoy haciendo estas uniones una vez que cosimos todos los cuadraditos por último falta tejer medio cuadrado porque aquí nosotros al unir los cuadrados no esta parte queda así de esta forma y no se puede usar así porque se estira no no queda bien por eso lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a tejer medio cuadrado con vueltas cortas subimos los puntos y realizamos y realizamos así vueltas cortas ahora los colores que van a elegir a gusto de cada uno aquí también agregue el punto calado para que sea más o menos igual no a los cuadrados después aquí obviamente con voy a ver si con aguja crochet o con dos agujas voy a tejer un borde para tapar esta parte y también para brindar mayor estabilidad a este chal pero nosotros ahora entonces vamos a ver cómo tejer este medio cuadrado o este triángulo entonces aquí voy a subir los puntos sobre el lado derecho del tejido aquí podemos ayudarnos con la aguja crochet vamos a subir un punto así y ahora sigo subiendo los puntos con la aguja ahí va uno 2 3 y así voy a ir subiendo los puntos 4 subí los puntos ahora vamos a tejer aquí dos puntos juntos agregamos este punto de aquí volvemos vamos a tejer hasta aquí este punto lo dejo sobre la aguja hacemos vuelta corta volvemos de nuevo tejemos dos puntos juntos volvemos ya voy a dejar dos puntos sin tejer y así de esta forma realizando vueltas cortas se entiende se teje esta parte bueno entonces miren aquí lo que voy a hacer primero primero es agregar un punto ya de otro cuadrado aquí agregamos este punto aquí agregamos este punto agregamos este punto y tejemos dos puntos juntos este punto este punto que subí el último dos puntos juntos al derecho damos vuelta el tejido por ahora voy a tejer con los puntos al derecho este punto paso sin tejer tejemos con los puntos al derecho tejemos 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 derecho derecho y dejamos este punto sin tejer sobre la aguja bueno aquí podemos ajustar hacer el nudo damos vuelta el tejido bueno bueno la aguja derecha pasa por debajo de la hebra pasamos este punto sin tejer y si es del punto al revés tiramos hacia afuera si el punto derecho aquí tiramos hacia nosotros bueno tiramos hacia afuera resultan estos dos puntos sigo tejidos sigo tejidos sigo tejiendo con los puntos al derecho toda la vuelta este último punto lo paso sin tejer vamos a buscar otro punto para subir así y ahora tejemos estos dos puntos juntos al derecho damos vuelta el tejido tejemos con los puntos al derecho con los puntos al revés bueno ya van a ver cómo quieren hacer este triángulo cuando necesitan cambiar la el color la idea mía es mostrar cómo tejer estas vueltas cortas bueno tejemos entonces con los puntos al derecho y sobre la aguja izquierda voy a dejar sin tejer miren este punto este primer punto después este punto doble damos vuelta el tejido y de nuevo paso la aguja por debajo de la hebra pasamos el punto tiramos hacia afuera porque los puntos se nos presentan aquí al revés bueno voy a tejer con los puntos al derecho último punto paso sin tejer aquí voy a buscar el punto para subir este punto así y tejemos dos puntos juntos al derecho y así estoy tejiendo ya voy a ir sumando los puntos de este triángulo así damos vuelta el tejido aquí este punto doble no lo tocamos lo dejamos sobre la aguja damos vuelta el tejido ahora miren cómo es como los puntos se nos presentan al derecho la aguja derecha pasamos este punto sin tejer y ahora la hebra tiramos hacia nosotros así bien fuerte para que aquí no quede espacio y sigo tejiendo ahora voy a tejer un punto al derecho vamos a tejer este punto calado lazada dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos vamos a mantener hacer más o menos más o menos la idea de del punto que está tejido los triángulos los perdón cuadrados lazada dos puntos juntos lazada dos puntos juntos así tejemos toda la vuelta lazada 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 y aquí este punto de nuevo lo paso sin tejer subimos un punto de este lado y tejemos dos puntos juntos al derecho durante este tejido me ha pasado que los puntos aquí ya como que se terminaban no faltaban 34 puntos pero aquí todavía más o menos me sobraban 34 puntos tres puntos en realidad no sé por qué pero bueno y lo que estuve haciendo cada tanto por ejemplo aquí subí un punto y voy a subir uno más para no después no tener que subir todos los puntos voy a subir uno más así a mí me pasó esto les cuento que me había pasado y voy a hacer así y ahora damos vuelta el tejido incluso ustedes antes de tejer pueden contar los puntos a ver si hace falta hacer esto o no en mi caso así paso punto sin tejer y esta vuelta la tejemos con todos los puntos al revés bueno y ahora les voy a mostrar cómo hacer cambios de color porque también tiene su su secretito bueno tejemos entonces con los puntos al revés de este color me quedó solo esto lo voy a usar para no desperdiciar miren vamos a tejer ahora con otro color estamos finalizando esta vuelta con los puntos al revés este punto lo tejemos al revés aquí queda este punto doble damos vuelta al tejido bueno y voy a cortar este color voy a dejar aquí bastante largo mejor un poco más que menos bueno ahora miren como eso tenemos que tejer vuelta corta sigo por ahora con este color paso punto sin tejer tiramos la hebra hacia nosotros formamos este punto doble y tejemos un punto al derecho y recién ahora voy a agregar color nuevo y tejemos una vuelta con los puntos al derecho con un color nuevo bueno espero que ya les muestre todo todos los secretitos lo van a poder tejer solitos porque si no va a ocupar mucho tiempo entonces tejemos así y de vuelta aquí sobre la aguja quedan estos puntos después lo vamos a cerrar finalice de tejer todas las vueltas cortas por último falta cerrar los puntos estoy sobre el lado revés de tejido voy a cerrar los puntos tejiendo dos puntos juntos al revés paso este punto de la vuelta corta paso este punto sin tejer y aquí se acuerdan que nosotros tejimos puntos vueltas cortas y por eso ahí ahí tengo dos puntos doble punto tejemos así dos puntos juntos al revés este punto doble de la vuelta corta dos puntos juntos al revés y así voy a ir cerrando todos los puntos bueno así salió este medio cuadrado obviamente esconder las hebras por detrás ya les había mostrado cómo se hace con aguja crochet realizo el borde así de esta forma miren voy a tejer un punto bajo 2 3 3 3 cadenas 1 2 3 y en el mismo lugar punto deslizado y repito 3 puntos bajos 3 cadenas punto deslizado bueno corazones espero que les gustó ese hermoso tutorial de este chal que lo hagan suscríbanse a mi canal en mis redes sociales dejen sus comentarios nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau